Estamos realizando en este momento una tarea de fresado para luego continuar con un reasfaltado en estas dos calles céntricas. Luego continuamos por la calle Catamarca y luego por la calle Sobral, entre Ríos y Mendoza. Bueno, es un trabajo de mejorado y repavimentado en distintos lugares de la ciudad donde hoy más se necesita, ¿no? Hay más urgencia por el estado que tienen actual estas calles. Primero es una tarea de fresado y luego un repavimentado, un reasfaltado con asfalto en caliente. La importancia del reasfaltado es que puede utilizarse una vez concluida la obra en sí, un par de horas ya pueden transitar los vehículos. Exacto, en un día se hace esta tarea que se está haciendo ahora, luego un día más para la capa asfáltica y luego ya se reanuda el tránsito vehicular en cada calle que se va interviniendo. Son tareas que se pueden ir acomodando al clima, ¿no? Y bueno, tenemos previsto un final de obra para la semana que viene, si el clima nos acompaña y si no se demorará un par de días, pero son tareas rápidas.